...de Actualidad Política con el doctor Edgardo Saúla, nuestro columnista histórico ya de Actualidad Política. ¿Cómo anda, doctor? Bienvenido, buen día. ¿Cómo estás, José? Buen día. ¿Cómo anda, doctor? Muy bien. ¿Cómo vio lo del diputado nacional ayer? La verdad es que en Argentina se ven... ¿Fue de casualidad o es algo armado? O casualidad o armado, esto hace mucho daño a las instituciones. Yo creo que son instancias terminales para la República. Hay que pensar en que hay que reconstruir todo. Y acá creo yo que el papel central va a determinar de un poco la suerte de este país, el ciudadano. ¿Dónde se coloca el ciudadano? Yo creo que en los últimos tiempos, el ciudadano, con todas estas marchas que se vienen haciendo a lo largo y a lo ancho del país, recordemos que esto a partir del 2010, 2011, ha tomado fuerza y ha sido una constante manifestación cívica y pacífica. Es muy saludable para la República porque estamos viendo que los contralores del sistema republicano no están funcionando. Exacto. Ahora, está bueno que pase todo esto porque la gente, el hecho de hablar, es importante que se hable, no importa que sea ante este lamentable hecho, que la gente se meta un poquito más en la importancia que tienen las legislativas nacionales. Porque muchas veces hay gente que va a votar y no sabe que va a votar. Y entonces está bueno que pasen este tipo de cosas para que tomemos conciencia de que las elecciones legislativas son importantes. Estamos dándole o no el poder a un presidente de la nación. Las legislativas son importantes ¿por qué? Porque vamos a votar integrantes de lo que es el Parlamento, el Congreso. Senadores y diputados. Nosotros, en corrientes, elegimos senadores. ¿Y qué significa, y por esencia, qué significa el poder legislativo, Congreso? Y es el lugar donde se desarrolla la deliberación pública, en donde está representado el país, por un lado, y las provincias, por el otro lado, a través de los senadores. O sea, es muy importante por eso aclarar que los diputados de cada provincia también tienen que tener una mirada de país, pero también tienen que tener presente la defensa de su provincia por el cual van a representar y ocupar las bancas en la Diputación Nacional. Y esto hace al federalismo. Pero ¿qué pasa? Tenemos, hace un par de semanas, estuvimos en estas cuestiones que ha vencido el protocolo de virtualidad, diputados presentes que estaban ausentes y diputados ausentes que estaban presentes. Exacto. Entonces, estamos viviendo, estamos dando señales al mundo absolutamente decadentes. Tremendo. El espacio que ha ocupado esta noticia ayer en los medios fue tremendo. Pero es terrible. Yo decía, ojalá algún día tengamos todos esos espacios para los buenos proyectos, los proyectos positivos. La verdad, da vergüenza ajena. Noticia internacional. En su familia, con su familia, viendo que un legislador, teniendo un acto lascivo. Está en otro. Está en otro. Y se estaba tratando, está bien, podemos estar de acuerdo o no con lo que se está discutiendo, pero justamente si no estamos de acuerdo tenemos que estar atentos y argumentar. O si estamos de acuerdo, bueno, también hay que respetar a los otros que están exponiendo en el recinto. Además, a eso les pagamos nosotros. A la pluralidad, hacia lo que es la calidad de las instituciones. Fíjese usted si un empresario, que hoy por hoy, hoy amanecemos con la noticia de que Paraguay no acepta nuestro peso, Brasil no acepta nuestro peso, Uruguay no acepta nuestro peso. Entonces, y tenemos legisladores que hacen esto. Hay cosas más importantes que deberían ocupar lugar. Y esto hace a que tengamos un presidente que cuestione lo que es la meritocracia. La meritocracia no es ni un privilegio. La meritocracia es la voluntad del individuo de ser día a día alguien mejor y de construir y de forjarse por sí mismo su propio rumbo, su propio futuro. Todos, de alguna manera, esa meritocracia nos ha permitido cambiar. Lo digo yo desde lo personal, que vengo desde un pasado, una infancia feliz del interior, que la educación pública me ha permitido y ha aprovechado lo suficiente y con eficacia, y hoy tengo ya 20 años de ejercicio en la profesión y me ha permitido mantener a través de esa meritocracia mi propia, mi autosustento, digamos. O sea, tendríamos que replicar esto a través y a lo largo y a lo ancho del país y los miles de argentinos tienen que seguir este ejemplo. Tenemos el Papa que critica la meritocracia porque piensa que es una cuestión de privilegio y de los ricos, pero no es así, está equivocado. Y los ricos no son malos, al contrario. Son personas que hoy están preocupadas y están pensando en irse del país porque acá no hay margen de rentabilidad ni de paz social. Depende del tipo de ricos. Tenemos los ricos que hicieron su fortuna trabajando y tenemos los ricos políticos corruptos. Eso es lo que el liberalismo justamente nosotros llamamos la corpo empresarial. Exacto. Que lo tenemos en esta provincia, tenemos que ser francos, sabemos quiénes son las personas que hacen negocios constantes con esta provincia, sabemos las personas que hacen negocios constantes con la nación. Esas son las personas que naturalmente no les conviene que haya competencia, no les conviene que haya libre mercado, no les conviene que se levanten las regulaciones y con respecto a los impuestos, ellos arreglan. Siempre. Ellos arreglan. Total, esos impuestos se pasan al último eslabón que es el consumidor y que somos todos nosotros que cuando vamos a comprar el 60% del producto que pagamos en el supermercado es impuesto. Seguro. Bueno, el tema de hoy, hoy tenemos bastante para hablar. Trajo resultados de las últimas encuestas. Así hay. Vamos a comenzar, David, a ver, cuando quieras, David. Estas son las últimas encuestas que se han hecho el día 17, hasta el 17 de septiembre. Jacobi Asociados ya ha publicado, acá tenemos imágenes. Vamos a leer un poco. Se está posicionando muy bien Rodríguez Larreta en el país. Es el político que más mide y que más preocupa hoy a Cristina Fernández, que es en definitiva la que le ha colocado Alberto. Alberto ha caído estripitosamente, pero ha caído a lecturas que hacer. La imagen de un político puede subir, ascender de manera rápida, por ascensor, a una terraza que hay cáscara de banana y que no hay baranda. ¿Qué quiere decir esto? Que de un día para otro puede caer estrepitosamente por una mala decisión o por no coordinar con las demandas sociales o las demandas regionales. Lo que le ha pasado a Fernández. En algún momento subió mucho la imagen y se golpeó también. Por eso, acá, esta situación lo monta a Rodríguez Larreta a la carrera presidencial, pero para el 2023. ¿Pero qué puede pasar acá en Argentina en unas semanas? Sí, acá en un día pasa de todo. Hablar de tres años es mejor no hablar. Esto es si tuviésemos elecciones hoy. Tenemos acá otros dos datos de color respecto a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri. El 48% de la gente pide que Mauricio Macri se retire de la política y el 63% pide que Cristina Kirchner se retire de la política. Creo que esto es inapelable. Eso me parece que está claro en la Argentina. Esto es inapelable. No más Macri ni ni más Cristina. Inapelable, sí, sí, pero igual siguen operando, igual siguen quitando espacio a la posibilidad de que aparezcan otros actores más sanos, sin vicios en la política. Bien, avanzamos. Si tenemos otra placa, dos placas más de imágenes que me interesa, en donde se miden, por ejemplo, Vivir Tecarrío tiene un alto nivel de imagen positiva, pero también otro tanto en imagen negativa. Ahí se lo mide a Roberto Kachanovsky, que estuvo en una polémica de a dos voces esta semana. Ahí lo tenemos a Ricardo López Murphy, si sumamos un 17% y sumamos un 28%, el 17% es muy bueno y regular el 28%, anda sobre los 40 puntos y es el político hoy por hoy con menos imagen negativa. Negativa. Y con un alto nivel de conocimiento. Eso es lo que me interesa de este cuadro. Y hay otro cuadro más, que es el testeo que se le hizo a exclusivamente Ricardo López Murphy. Ahí tenemos, tiene un 20% de imagen positiva, neutra, indecisos, 20%, y negativa tiene un 34%. Un grado de conocimiento, un 77%. O sea, está bien instalado. Está bien instalado. Un político que está en el llano, que está trabajando duramente, está saliendo por todas las maneras de comunicación que se pueda, que humanamente pueda. Hay que ver cómo se maneja con el oficialismo y con la oposición. Porque alguien que viene ahí tercero siempre tiene que ver. Yo creo que es un dirigente político muy racional. Hemos escuchado, hemos presenciado en el debate a dos voces cómo se ha manejado. No ha entrado en disputas. Él no cree en las disputas, él cree en los argumentos. Y bueno, vamos a ver, seguimos con las placas. Y ahí vamos a ver la posición frente a las próximas elecciones legislativas de 2021. Vemos que, ante la pregunta, ¿quiere que el frente de todos, gobierno o gobernante, gane las elecciones? Vemos que solamente hay un 33%. En cuanto a, si la pregunta inversa, ¿quiere que no o que pierda las elecciones? Tenemos un 53%. Esto está manifestando más o menos lo que es el humor social respecto al gobierno gobernante hoy. Ajá, al FF, le digo yo. Claro, recordemos que, por eso es que yo creo que Argentina está en un constante proceso de expectativas y frustraciones. Y que justamente esas expectativas y frustraciones es alimentada por un aparato estatista. Sí. Eso es para demostrar que estamos en vivo. Sí, señor. Bueno, estas expectativas es, digamos, alentada o alimentada de algún modo por un sistema estatista. El sistema estatista que promete, por ejemplo, lo vivimos con la guerra de Malvinas, las Malvinas, los militares en ese momento íbamos por todo, íbamos a ganar las Malvinas. Después vino Alfonsín que con la democracia se come, se cura, trajo, generó expectativas. Y después se produjo una gran frustración con la caída del gobierno de Alfonsín. Viene el gobierno de Menem, también promete la revolución productiva, el salariazo. Luego de 10 años la gente se frustra con el gobierno de Menem, todos se llenaron de expectativas y festejaron el default de Rodríguez A. Y después la gran frustración y el gran golpe de dejar de pertenecer al mercado internacional, no tener acceso al mercado internacional. El kirchnerismo con sus distintas promesas, hoy por hoy hay una gran frustración con el kirchnerismo. Solamente un 10% votaría el kirchnerismo en la pobreza y se votó duro. Después vino Mauricio Macri con los brotes verdes y la lluvia de inversiones, la pobreza cero. También generó una expectativa extraordinaria y ha fracasado, terminó con un gobierno... Es que todos generan expectativas. Y Alberto Fernández que en esa situación, en ese contexto crítico, ha dicho que iba a llenar el auxilio con dinero a los argentinos. Y hoy por hoy estamos atravesando, y esta cuestión no es solamente por la cuestión de la cuarentena, a vida cuenta de la pandemia, sino que es una cuestión económica estructural que se está tapando un poco por esta cuestión sanitaria. Pero hay cuestiones de fondo que... Y te digo más, José, en esa discusión que tuvo muy bueno el debate, en donde hubo pluralidad de voces en las dos voces, justamente, veía que entre kirchneristas y macristas se disputaban por quién puso más ladrillos en su gestión para planes sociales. Y recordemos que la Carolina Stanley, que fue ministra de Desarrollo, ha festejado, festejaba diciendo que era el gobierno que más planes sociales ha dado. Deberíamos darnos vergüenza. Debería darle vergüenza. Porque quiere decir que el país, en esa etapa, en ese proceso de ese gobierno, no ha generado fuentes genuinas de trabajo, el trabajo privado. No nos olvidemos de que la gente puede trabajar en industrias, no nos olvidemos de que la gente puede trabajar en empresas. Acá nos estamos olvidando. Se está convirtiendo en una cultura de dependencia del Estado, el gran papá Estado, que te resuelve todos los problemas. Y eso es muy peligroso para, ya, te diría, un futuro muy corto. La Argentina, de seguir con este rumbo, tenemos una Argentina que no cumple los presupuestos. Ahora, ¿están dadas las condiciones para que haya elecciones? Me preguntaba un televidente, eso. Hasta ahora, en Estados Unidos, se está listando para las elecciones. Tenemos, en Italia ha habido elecciones. O sea, la pandemia no es obstáculo para llevar a cabo elecciones ordenadas. Ahora, por razones absolutamente de estrategias políticas y de conveniencia, yo veo una situación un poco clara en ese sentido. Por lo menos, estoy seguro de que las PASO se van a consensuar para que no haya PASO. Que dicho sea PASO, yo creo que hay que derogarla, no sirve. Pero están habiendo acuerdos para que directamente se vaya a elecciones a octubre para legisladores nacionales. En la provincia de Corrientes, sí están garantizadas las elecciones. Seguramente acá se van a realizar. Corrientes, dentro de todo, mantiene un equilibrio en su sistema democrático. Hay una administración... En este contexto político, ¿están difíciles también las elecciones provinciales? Por supuesto, en el contexto político, a ver... ¿Dónde tenemos un poder político debilitado a nivel nacional? ¿Dónde tenemos una oposición que prácticamente no existe? ¿Dónde tenemos una tercera fuerza que viene remando? Un político debilitado, yo lo veo... No, yo veo un poder político muy hegemónico. Yo veo un poder político, por eso hablaba, te había adelantado de lo que es el decisionismo político, el decisionismo democrático. Hoy estamos viviendo un decisionismo democrático que es el ejercicio del poder no republicano. Es el ejercicio del poder en donde el Ejecutivo concentra todas las decisiones, incluso se arroga funciones judiciales. Entonces, tenemos... Te podés imaginar que no podemos ir a un pueblo porque no te dejan entrar, no tenés acceso a un pueblo. Exacto. Eso es... Un intendente está determinando no solamente cuestiones que corresponden a otros poderes, sino que la libertad ambulatoria está restringiendo la libertad ambulatoria misma. ¿Pasa lo mismo con el puente? Y pasa lo mismo con el puente. Pasa lo mismo con el... Lo que pasa, volvemos a lo mismo. Está bien, en Uruguay hay otro contexto, son 4 millones, casi se diría, se conocen. Hay solamente un internado en terapia intensiva. Las clases están funcionando. Pero tienen otro acuerdo social entre ellos mismos, entre los uruguayos mismos que se cuidan entre sí. Acá nosotros nos cruzamos para jugar al póker, cruzamos para visitarlos a nuestras novias. O sea, somos absolutamente irresponsables con la libertad que nos pueden otorgar. Hay veces que, lamentablemente, pero que un pueblo no deje de entrar algunos elementos esenciales o mercaderías que incluso no son esenciales como ropa, vestimenta, me parece que ya es un poco exagerado. Conozco casos acá, dentro de la provincia de Corrientes, de pueblos en donde te miran, te revisan el vehículo y te miran, este producto no entra. Exacto. Entonces, estamos blindando ahí, estamos en el límite de lo de gris de entre lo que es lo republicano y democrático y de lo que es un corte absolutamente totalitario. Bien. Qué lindo bloque. Siempre es bueno tenerlo, doctor, hablando de todo un poco en este bloque de actualidad política. Para consultas de tipo profesional, ¿dónde lo encontramos al doctor Saúl? Bueno, José, pueden hacerlo al 3794-3545-52. Un placer. Que tenga una buena semana, doctor. Lo mismo. Buena semana. Buena semana.